Música Bueno, muy buenas tardes, agradecido por la oportunidad de los diferentes medios y bueno, ya ven la afluencia de personas y lo que ha dado ejemplo siempre, este maravilloso país bolivariano, nosotros los venezolanos, paz, amor, confraternidad, en familia, asistiendo todos, de un lado y de otro, en sana paz, buscando los resultados que se den en la noche, esos serán los resultados que el pueblo ha manifestado. Y nosotros, como ejemplos de dirección política, social y de respeto a nuestra gente, nosotros de verdad felicitamos la asistencia masiva que están habiendo en los centros de votación, que están viendo a Ercelina Costa de Diana desde acá, yo como representante y delegado del Partido Socialista Unido de Venezuela, parte del comando de campaña del municipio Miranda, bueno, dando la cara aquí en representación del gobierno y de muchas otras instituciones, lo hemos dado todo y pidiéndole a nuestra gente que siga asistiendo al proceso eleccionario. Aquí está el ejemplo de democracia, aquí está para el mundo, para los demás medios, para los entes nacionales, regionales, los que jugamos a la desidia, al fracaso, a la violencia, aquí no hay violencia, aquí hay una Venezuela en paz, una Venezuela tranquila, y que cada quien sale a defender su bandera. Nosotros los revolucionarios salimos a defender nuestra bandera, nuestros espacios, con dignidad, con morar, con amor y con acción de gobierno, con trabajo, y igual le pedimos respeto a nuestros amigos, compañeros, que nos desarrollemos en el mismo orden que hemos ido hoy, y de verdad mil felicitaciones a nuestro pueblo, a nuestra gente, a nuestras organizaciones políticas, y máximo respeto y a la noche a celebrar. Aquí no hay ni perdedores ni vencedores, aquí hay un pueblo que salió a manifestar una voluntad popular y que nosotros pedimos a Dios Todopoderoso que en la noche habrá un sector muy alegre, como siempre nos ha caracterizado, y respetaremos los resultados como lo ha hecho nuestro ciudadano presidente de la República, Nicolás Maduro, pero aquí vamos encaminados hacia... Es difícil a veces coordinar las palabras, porque andamos en un tema electoral, un tema político, hoy está prohibido ir hacia un lado o a otro, yo defiendo mi bandera y a ella voy, y bueno, y aquí estaremos celebrando.